A su corta edad ya había robado 350 soles. La señora Miriam Tupac Machuca, de 24 años, denunció que fue víctima de hurto de su celular y dinero en efectivo. Los serenos de Huancayo realizaron un patrullaje por el Complejo 3 de Octubre, donde capturaron a este joven maleante. Al ser intervenido fue trasladado a la comisaría de familia por ser menor de edad, quedando a cargo del suboficial de Tercera Rodríguez en sección delitos.